El destino turístico de Los Cabos cerrará el 2023 con más de 4 millones de pasajeros, medio millón más que el año pasado, es decir, se estima un crecimiento del 13% más en el número de pasajeros durante el presente año, según lo informó el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, Rodrigo Esponda. Al respecto de estos datos, Esponda Cascajares dio a conocer que por mencionar un ejemplo, en el 2022 cerró la llegada con 3.4 millones de pasajeros vía aérea, todo ello gracias a las acciones de promoción turística que se desarrollan para que vengan más visitantes al destino. En este ejercicio anual, dijo que la estrategia de promoción se enfocó en impulsar el desarrollo de los mercados emergentes con el objetivo de diversificar el flujo de visitantes en el mediano plazo a través de la vasta oferta turística que Los Cabos ofrece. El cierre del 2023 se ve muy positivo, ha sido un año de ajuste, digamos cambiante, pero vamos a cerrar con 4 millones de pasajeros, de visitantes en el destino, entre nacionales e internacionales, esto es medio millón de visitantes adicionales a los que tuvimos el año anterior. Empezó el año con un creciente flujo de visitantes con doble dígito, los primeros meses, tanto nacional como internacional y a partir de agosto se empezó a ajustar y fue digamos un crecimiento más estacional hacia lo que tradicionalmente tenía el destino. Vienen las reservaciones adelantadas hacia fin de año muy sólidas, pensamos que además noviembre y diciembre van a ser meses muy exitosos, no solamente por el número de visitantes sino por las actividades que van a estar realizando en el destino. Ha habido un cambio en el perfil del viajero este año en donde actividades como la gastronomía, la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente cada vez es más importante en la decisión de viaje y cada vez el viajero que antes venía y que solamente jugaba golf, hoy está buscando tener por ejemplo experiencias gastronómicas con la comunidad, no quiere decir que no le guste el golf o que no le guste la pesca deportiva, pero quiere complementar sus actividades con otras que tengan mayor compenetración en la comunidad y ahí afortunadamente la cadena de servicios de Los Cabos ha estado haciendo una transformación muy interesante. Como complemento de la información dijo que durante la reciente edición de Los Cabos Bit Summit 2023 se registraron 1.600 reuniones de negocios con los representantes más importantes de aerolíneas, agencias de viajes, tour operadoras y empresas hoteleras nacionales e internacionales, esto para diversificar la presencia de visitantes de este nuevo mercado al destino turístico de Los Cabos.